Señoras y señores empresarios, productores, autoridades presentes, estimado amigo moderador, muchísimas gracias por la invitación a los organizadores de este precoloquio de la zona centro. Creo que el principal problema que aqueja hoy a la Argentina es que en la Argentina hay muchos gritos, porque no nos escuchamos. Y porque en realidad, si tenemos un gobierno autoritario, autista, que hace lo que quiere y no lo que debe, y tenemos algunos sectores opositores irreductibles que también se niegan al diálogo, el ciudadano común dice, ¿y quién me va a garantizar la paz en los años que vienen? Argentina está fuera del horizonte de inversiones del planeta. Y recuperar la posición de Argentina en el mundo significa una alianza estratégica que para mí es con Brasil, que es nuestro principal socio. ¿Por qué? Porque ellos son los primeros exportadores mundiales de agroalimentos, nosotros los terceros, porque ellos son los primeros productores de etanol, de caña de azúcar, nosotros ya tenemos el 68% del mercado de exportaciones del biodiesel de soja, porque ellos tienen riqueza petrolera en lo que es su plataforma submarina, a 5, 6 o 7 kilómetros de profundidad. Definida nuestra alianza estratégica con Brasil, humildemente creo que el camino es la cooperación financiera y tecnológica con los Estados Unidos y con Europa, y el mercado del eje Asia-Pacífico que ya va camino a tener el 40% del mercado mundial de consumo, es nuestro mercado. Además tenemos la alianza del Pacífico, México, que ha establecido condiciones realmente mejores a las de Brasil hoy en productividad, y en el cambio de las relaciones laborales que han llevado adelante, conjuntamente con Colombia, con Perú y con Chile, tienen la ventaja de estar casualmente de cara al Pacífico. Nosotros tenemos la enorme potencialidad productiva en dos países continentes, sin desmerecer al resto de los países de la América del Sur, con los cuales también queremos ser los principales proveedores mundiales de alimentos elaborados, de combustibles alternativos, de minerales metalíferos y no metalíferos, de servicios y de energía. Y creemos que hoy está todo por hacerse, pero fundamentalmente definido el mercado, definido nuestros socios estratégicos, definido qué queremos producir, me parece que hay que hacer hincapié en dos cosas. Primero la educación, porque la educación es el camino para la solución de los problemas de la Argentina. No basta con decir, tengo tanto por ciento del PBI destinado a educación, si el proceso educativo es malo, si la capacitación docente no existe, y si la violencia en las escuelas, o el hambre, o las ganas de comer, son las motivaciones por las cuales los chicos concurren a los establecimientos escolares. Además de la educación, necesitamos un gran acuerdo social en la Argentina. La Argentina, pienso modestamente. ¿Para qué? Para incrementar la creación de empleo formal, volver a recuperar la actividad económica casi inexistente que tenemos hoy, y alentar las inversiones. Una rebaja impositiva para fomentar la inversión y el trabajo, que abarque y que tenga impacto sobre los contribuyentes en blanco, que dé beneficios adicionales a las pymes, y que tenga mecanismos de pago a cuenta, principalmente en el IVA y en el impuesto a las ganancias. Yo vengo planteando desde hace tiempo que es necesario rebajas impositivas a las personas físicas para ponerles plata en el bolsillo a los trabajadores, a los asalariados, a los independientes. Hay que rebajar sustancialmente el impuesto a las ganancias, hay que subir el mínimo imponible. No puede ser que todo aquel que gane menos de 20 mil pesos en la Argentina hoy pague impuesto a las ganancias. Hay que rebajar el impuesto a los bienes personales para que sea un impuesto y se declaren los bienes personales y se pague. En materia de rebaja impositiva a las empresas, hay que devolverle rentabilidad a la actividad económica productiva sobre el capital que tienen en Argentina. Para eso nosotros venimos planteando que hay que poner ajuste por inflación, eliminación de ganancia mínima presunta, eliminación del impuesto al cheque y tomarlo simplemente como un mecanismo de percepción a cuenta de ganancia y de IVA, reducción de la incidencia económica de los derechos de exportación y también hay que fomentar las inversiones porque sin inversiones privadas el país no va adelante. Que para incentivar la inversión nos parece a nosotros que hay que aumentar la rentabilidad de los nuevos inversores para que aumente el stock de capital en el país. Y esto significa una amortización acelerada, un subsidio a la inversión con devolución del IVA, uso de impuestos a los dividendos como incentivo a la inversión. Son todas medidas que nosotros creemos que tienen que dinamizar la economía y que conjuntamente con una buena reforma del Estado nos tienen que permitir que otra vez crezca el empleo y crezca la actividad económica. En especial en nuestra región centro. Hay que recuperar el diálogo como lo ha pedido para el mundo el Papa Francisco y la Argentina queremos que esté dentro de ese mundo donde el diálogo nos permita realmente reencontrarnos. Y la región centro en eso, con nuestra capacidad y nuestra potencialidad productiva, con nuestras empresas, con nuestros trabajadores, con nuestras universidades, con nuestros científicos, tenemos que ser realmente propulsores de un país nuevo, de una Argentina, de la Unión Nacional, del reencuentro, de la productividad, del trabajo y de la igualdad de condiciones para progresar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, gobernador de la Sota, por su exposición.